Mi equipo de Ultimate Team es una basura, y la única manera de mejorarlo es abriendo muchos sobres. Pero todos ellos están bloqueados, y para desbloquearlos, tengo que marcar goles increíbles. Y si completamos el gran nivel final, ganaré más de mil sobres, valorados en más de mil dólares. Comenzamos en el nivel número uno. Para completar este nivel, simplemente tenemos que marcar un gol para ganar diez sobres. Pero cada vez que falle uno de sus intentos, perderé dos de esos sobres. ¡Qué golazo, chicos! Nivel uno superado. Este es el primer sobre de los diez que tenemos que abrir para poder mejorarlo. ¡Ojo! ¡Extremo derecho del PSG! Empezamos con Marco Asensio. Nos puede venir muy bien. Ojalá me toque Haaland. Segundo sobre. Vale, holandés. SD. Cuidado, media 84, creo, ¿eh? Memphis Depay, chicos. Tenemos delantero y con buena media. ¡Ay, ay, ay, ay! Que llegamos al final, ¿eh? ¡Extremo derecho! Carlitos Vela. ¿Pero qué le han hecho a la carta de Carlos Vela? Noveno sobre, chicos. Delantero centro italiano de la Juve. Cuidado. Girelli. ¡Medio 86 caminante! El objetivo del vídeo será conseguir un equipo con una valoración de más de 86 y con el máximo de química. Y si no lo consigo, descartaré al jugador con más media de toda la plantilla. Último sobre del nivel uno. Brasileño MCO. ¿Es Bruno? Es Lucas Paqueta. Me sirve para la plantilla. Gracias a los diez sobres. Este ha sido el equipo que hemos podido montar. 76 de valoración. En el segundo nivel nos enfrentamos a un reto un poco más fácil. Gol con tiro con calidad. Si lo consigo, ganamos 25 sobres. Pero cada vez que falle, perderemos 5 de ellos. Este es el estilo de juego que buscamos. Que tengan el atributo de rematador. Girelli, mi delantero centro, lo tiene. Objetivo. Marcar un gol de tiro con calidad. Esta chica. La chica de ahí, la de la coleta. Es la que lo puede marcar más fácil. Esta. ¡Uy! ¡Le pego! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer a la primera, chicos. ¿Por dónde ha entrado eso, bro? ¡Pero madre del amor hermoso! Vamos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, chicos. Otro tiro con calidad. De locura. ¿Cómo le pega con calidad? Tenemos que abrir 25 sobres. Tenemos sobres promocionales. Un solo sobre de estos equivale a cuatro sobres normales. Vamos a ver si tenemos suerte. Media 82. 92 de ritmo. Cuidado. Tercero. ¡Ojo! ¡Ojo! No me lo puedo creer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué color? ¡Brilla la carta! ¿Qué es esto? ¡Odera Champions! ¡Ojo! ¿Y cuánta media tiene? Media 84, chicos. Carta azulita. Me sirve. Último sobre del nivel 2. Venga, por favor. Algo bueno. Algo muy bueno, chicos. Argentino. Central. ¡Ja, ja, ja! Yo argentino Messi. Ojalá. Ojalá, pa. Otamendi 82 de media. Y después de este nivel 2, nuestra plantilla pasa de esto a esto otro. 79 de valoración. Poco a poco, chicos. En el tercer nivel tendremos que hacer gol con tiro potente. Pero el único problema es que ninguno de mis jugadores tiene el estilo de juego del zapatazo. Cada vez que falle uno de estos tiros, perderemos 10 sobres. Vamos, Grinelli. No me lo puedo creer. ¿Qué paradón es ese, chicos? ¿Qué paradón es ese, tío? Tiro potente, Memphis. 10 sobres menos. ¡Qué bien, Grinelli! ¡Hace para Memphis! ¡Menfis fuerte! Golazo. Golanzo de Memphis. ¡Con potencia, chicos! Nivel 3 superado. 30 sobres que tenemos que abrir. Vamos a ver, por favor, que nos toquen cositas, chicos. Son 30. Uy, del Mallorca. Nada. Vamos mal. Vamos allá. Español. Portero. Del Levante. ¡Bro! ¡Maria! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! Italiano. Italiano, ¿vale? Central. Vale, por favor. No, esto es creo que de camino a la UEFA, chicos. ¡No, de la Champions! ¡Oh, Bonucci! No me lo creo, chavales. Media 88. Bonucci, media 88. No me lo puedo creer. Segunda carta de la Champions. Todavía nos quedan algunos que otros sobres promocionales. Así que vamos a ello. ¿Portero? Dime que es Sommer. ¿Es Sommer? Cobel. Caminante Cobel, chicos. 87. Me sirve, me sirve, me sirve para la valoración del equipo. Sí, 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 sí. Verde, verde. Etseco, etseco. Es etseco, chicos. Es etseco, chavales. ¡Sí! Es etseco, chavales, de la UEFA. Media 88. Nos viene muy bien, chavales. Brasileño. Delantero centro. ¡Gabriel Jesús! ¡Gabriel Jesús! Gabriel. Gabriel. Vamos, chavales, vamos. Gabriel Jesús se vende, creo, ¿eh? Vale pasta. Vale, nos hemos equivocado, chicos. Vale, solo 8.000. Último sobre del nivel. ¿Uruguayo? MCD. No, Uruguayo, MCD. ¿Del París? Ugarte. Nada, nada, nada. Ahora el equipo va a pasar de esto. La valoración ha subido un poquito, pero la química la llevamos muy mal todavía, chicos. En el cuarto nivel tenemos que hacer un gol utilizando las skills. Algunos jugadores tienen 5 de filigranas y pueden hacer goles increíbles. Cada vez que falle, restaremos 20 sobres. Memphis, saca tus skills. A ver esta, a ver si me sale esta. ¡Toma! No me lo puedo creer. ¡Ojo! 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 ¡Ah! Ese se me ha ido fuera. ¡Toma! ¡Toma! No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡Qué chicha de Memphis! ¡Qué golazo con las skills, chicos! ¡Reto completado! Pues 60 sobrecitos, chicos. Este es sobre promocional, así que cuenta doble. Español, MCO, del Barça, Pedri. Claudia Pina. Portugués, central. ¡Tun City! ¡Rubén Díaz! ¡Rubén Díaz! ¡Vamos! Media 89, chavales. Esto va a subir mucho la valoración. ¿Pero qué te han hecho, Coutinho? ¿Qué te han hecho? Daniel Carvajal. Tenemos buen lateral, ¿eh, chicos? El Manchester United. Barán. Barán, por favor. Barán. ¡Barán! ¡Vamos! Esto vale bastante, chicos. Así es como nos quedaría el equipo. Con una valoración de 85. La química ha mejorado hasta 20, así que bastante bien. Para el siguiente nivel tenemos que hacer gol de Chilena. Sí, sí. No vale tijera. No, no. Hay más de 250 sobres en juego. Cada error restaremos 50 sobres. Solo espero que quede un equipo bueno. Y que nos toque Haaland. ¡Uf! ¿Chilena? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer lo que acaba de hacer Memphis Depay, chicos. Increíble. Memphis la pone. La pone para Gabriel Jesús. No me lo puedo creer. ¡Qué chilena de Gabriel Jesús, señores! ¿Pero qué ha sido eso, chicos? Nos toca abrir 150 sobres. Hay más de 24.000 FIFA Points, así que a ver qué nos toca. Después de ese gol de chilena, solo espero que me salga Haaland, Mbappé o lo que sea. Ah, inglés. ¿Del Chelsea? Sterling. Sterling, chicos. ¿Qué media tiene? ¿83 solo? No me lo puedo creer. Pensé que tenía mucho más, chicos. Tenemos un sobre de 3.000 FIFA Points. Si lo abrimos, estaríamos quemando 20 sobres normales. Desearme suerte. Por favor, Haaland. MC del Real Madrid, Luka Modric. Luka Modric, chicos. ¡Lukitamo! ¿Cómo? ¿Dos caminantes? ¿Y Cobbill? ¿Dos caminantes en un mismo sobre? Y nos deja también un icono cedido. Halli nos vendría bien para la media, ¿eh? ¿Argentino? ¿Delantero centro? ¿Del Inter? ¿Lautaro? Lautaro, chicos. Nos viene muy bien por la media, ¿eh? Caminante 87. Me quedan más de 50 sobres, chicos. No puedo más. Estoy muerto. Dame a Cristiano, Messi, Mbappé, Haaland, lo que sea. ¿Extremo derecho? ¿Paris Saint-Germain? ¡Dembele! 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 No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No puede ser. Último sobre, chicos. Vacío, chicos. Y haciendo todos los cambios, así es como nos quedaría la plantilla. 29 de química y 86 de valoración. Increíble. Se acerca el nivel final. Mi equipo cada vez tenía mejor forma. Y es que para superar el nivel final y ganar los 1.000 sobres, teníamos que hacer un gol. Y que todos los jugadores del 11 toquen el balón. Pero cada vez que no lo conseguía, perdía 100 sobres. Todos los jugadores de mi plantilla tenían que tocar el balón. Se me hacía un poquito complicado. No me lo puedo creer. 100 sobres menos. Después de fallar unos cuantos intentos... ¿Vale? ¡No! No me lo puedo creer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y la falla. Sí, perdí bastantes sobres ahí. Conseguí tocar el balón con cada uno de los jugadores de la plantilla hasta que finalmente hicimos el gol. El último. Gabriel Jesús. Gabriel Jesús solo. Golazo. Golazo, 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 chicos. Y la han tocado todos. La han tocado todos. Reto completado. Vamos. 500 sobres que tenemos que abrir ahora. Que se arme suerte. Y se viene el pack opening final. A ver, ¿este qué es? Español. MC. Español. Del Barça. Pedri, por favor. Pedri. Pedri. Uno. Gabi. A ver cómo nos queda el equipo. Vamos a ver. Francés. Delantero centro. Caminante, chicos. Swanson. ¿Qué? ¿Qué es esto? De la UEFA, chicos. De la Champions. ¿Otra vez? No me lo puedo creer. Este nos ha tocado antes. Dame un Haaland. ¿Portero? Ojo. ¿Por qué se ve oscuro? Yves. Chicos, tenemos Yves. Tenemos carta informe. ¿Equipo de la semana? No, pero 82 de media es muy poco, bro. Uno bueno. Uno bueno. Uno bueno que se venda. Alemán. Medio derecho alemán del Bayern. Sané. Es Sané, chicos. Sané, chavales. 84 de media. Puede que se venda, chavales. Portero francés. El Milan. Ojo. Maignan. Caminante. 87 de media. Por favor, camina. Camina. ¿Portero? ¿Cómo que portero? ¿Cómo que portero del Arsenal? Me están estafando. ¡No! Me están estafando, chavales. No me lo puedo creer. Tenemos carta de la UEFA. Portera caminante. Y tenemos héroe cedido. Tureya ya, eh. Cuidado con Tureya ya. Me renta mucho Tureya ya. Y luego tenemos icono cedido. Luis Figo. ¡Brutal, chicos! Así es como nos quedaría la plantilla con 87 de valoración y 100 de química. Increíble la plantilla que hemos conseguido, chicos. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver cómo hice la mejor plantilla del Barcelona, te dejo el vídeo por aquí. Ves a verlo porque seguro que también te gusta. Nos vemos. ¡Chao!